Que todo el mundo saque los horarios. Uno, dos, tres. Yo soy Alexa y esta es mi mejor amiga Katie. Estamos a punto de ir al instituto. Dios mío, faltan tres días. Dios mío, faltan tres días. Quizás no sea lo que esperábamos. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando empiece el colegio, en lugar de verme a mí, todo el mundo va a ver un cáncer. Aquí tengo un hashtag para ti. Todos me conocerán como la chica enferma. Y soy mucho más que eso. No, si no eres la única que se apeita. Espera, Katie. Eres la mejor amiga que alguien podría... ¡Oh, Dios mío, Katie! Oh, acabas de hacer eso. La verdad es que no sé qué parte del colegio me emociona más. Reuniones de lujos. Fútbol. Jugar al baloncesto. Conchu elevado. ¡Dios mío! Deberíamos entrar. ¿Y si el médico no me deja ir al colegio? Seguro que irá bien. Gracias. Oh, no, abraba con mi pelo. Tu hija es una pasada. Y la tuya, muy valiente. Mamá, tú lloras dos veces por semana máximo. No te las pulas en un solo día. Habría que celebrarlo. Haciendo algo que nuestras madres odien. Yo pensaba en un cucurucho de lado. Hay ciertos momentos en la vida en los que de verdad necesitas a una amiga. Pero a veces tienes algo aún mejor. Tienes una, Katie. Genial. Ahora voy a ver cómo va todo por arriba. ¿Te apunta? De acuerdo. Me apunto.